Hola, vamos a ver un poquito cómo trataron los diarios. Algunos le dieron ganador, algunos le dijeron empate, otros le dieron ganador a uno. Yo era la primera vez que no necesité abrir internet, que ya sabía todos los títulos de todos los diarios. De todos los diarios, ya sabían que iba a pasar, ¿no? Muy gracioso. Tiempo que dijo que ganó a Scioli, bueno, muy sin despeinarse, dice que ganó Macri sin despeinarse, del grupo Carin. Ahora, me fui a fijar un poco cómo justificaban las cosas, ¿no? Cómo justificaban las posturas. Mirá, La Nación dice, en el editorial, dice, ninguno sorprendió, bastante fidelidad a cada uno de su propia receta. Esta es la razón por la cual no hubo knockout. Es posible que los dos hayan salido igual como entraron. Quiere decir que por este motivo ganó Macri. ¡Vamos, señor! ¡No tengo! Es un poquito raro, pero bueno, vamos a ver otro, el cronista también. Esto es algo así como, a ver, Mauricio Macri salió mejor para el primer debate, dice, no tanto por sus habilidades. Esto es fuego amigo, señor, o sea que lo tratan medio como de inhábil. Dice que como que no es hábil y a ver que dice muy, también del grupo Carin, dice, se curaba una parada, que se yo, dice, más allá de lo cómodo e incómodo, la sorpresa. Un Macri más agresivo y filoso y poca facilidad de palabra. ¡Fuego amigo, señor! Dice que es inhábil y que tiene poca facilidad de palabra. En realidad, lo más interesante, me pareció, más allá del análisis del debate, etc., es como vienen, en cada soca, lo que pueden, en cada costadito, en la fecha, en cualquier lado, como ponen la palabra cambio, cambiemos el grupo Carin. Es muy impresionante. Fijate lo que salió el día 12. El horóscopo, me va a leer. Vamos con el horóscopo, fíjate. Alie, observa la realidad con una óptica diferente y cambia. Tauro, a ver, yo lo leo. Tauro, es un tiempo de cambios. Muy bien, ¿eh? Géminis, consolida las producciones en la línea de un nuevo tiempo. Bien, nuevo. Virgo, pruebe las opciones. Leo, deja abierta la opción de realizar un cambio. Cambio, bien. Cáncer, librado al azar de sus propias elecciones. No te la puedo habilitar. Sagismo, Sagitario, por eso es una cosa. Escorpio, tiene la oportunidad de crecer y cambiar. Sagitario, audacia para generar cambios y afirmarlos. Bien, bien. No, boludo, es un chiste. Capricornio, bueno, fíjate. Evalúe posibilidades de trabajo que cambiarán. Bien, bien. Acuario, convencer a los colegas sobre ideas creativas. Llega a la meta. Esto pasó cuando fue el jueves. En el día, lo pueden ir a buscar y fui a la revista Viva del Domingo. No, dale, déjame de joder. Viva. No, me está... No, me está... Corre, se salió. Tauro. A ver. No. Tauro. Un cambio. Logro posibles en un periodo de cambio, Virgo. Un cambio de actitud, Libra. Un cambio para... De Géminis. El cambio de roles para Cáncer. Bien, cambio, cambio, cambio. Conflicto, el cambio que hará para Sagitario. Amor, cambia la mirada. Hay que ir a la visco, Capricornio. Fetacular. Cambios en crisis. Cambio en acuario. Bueno, es un chiste. Cambio, cambio. Cambio y fuera. Sí, cambio y fuera. Abajo. No, 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 no. Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!